¿Por qué no va a venir? Me dijo que le pida disculpas, pero tiene otros asuntos que atender. No, imposible. Bruno nunca me dejó aplantada, Peter. Me temo que esta vez es diferente. ¿Y por qué vienes a decírmelo tú, si él ya no vive en casa de su mujer? Peter, ¿qué pasa? No me asustes, por favor. ¿Me quieres decir que Bruno... ¿Bruno se murió? Ay, no. No, 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 no se puede haber muerto. No, no, si todavía me faltaban muchas cosas más. No, ay, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero él tiene la culpa. Él tiene la culpa porque siempre se portaba como un chiquillo. Tenía que estar detrás de él diciéndole, abrígate, abrígate, ¿sí? Y le gustaba andar calato por todo el departamento, ¿sí? Es que ya era un hombre de más, Peter. Ya, 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 tranquila, tranquila. Ese señor no ha muerto. ¿No ha muerto? ¿Entonces tuvo un accidente? Tampoco. Madame y el señor Bruno... ...regresaron. ¿Qué? Pero no puede ser. Él me juró y rejuró que no iba a regresar con esa loca. Por favor, no te expreses así de nada. Pero, Peter, él me dio su palabra. Su palabra no vale nada. Pero ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo en mi cara. Típico de los cobardes. Ah, no. Pero esto no se queda así. Él me va a escuchar. No me pienso quedar tan tranquila. Pero, por favor, tranquila. ¿Dónde vas? Voy a buscarlo, Peter. Pero, ¿qué vas a ganar, muchacha? Por favor, te... Voy a decirle esos cuatro verdades en la cara. Pero, él no te va a dar la cara. Es una alimaña. ¿Por qué no quieres que vaya, Peter? ¿No será que a ti te está mandando doña Francesca inventarme todo este cuentito? Bruno jamás me dejaría. Tú me estás engañando. Me estás engañando. Yo ahora mismo te voy a descubrir. Pero, yo... Bruno, ya te he dicho que no te quiero ver en mi cuarto. Francesquita, piensa un poquito. Nuestras hijas pueden creer que algo mal anda entre nosotros. ¡Qué necio eres! Mira, te juro que no voy a hacer ruido. Yo lo único que quiero es... Quiero echarme a tu lado. No quiero que toques mi cama. No después de haber estado con la mujercita esa. Por favor. Martita ya fue. Olvídala. Ella pertenece a mi pasado. ¿No vas a contestar? Es el pesado este de Jaime Nieto. Quiere salir a tomar unos tragos conmigo. Como chupa a este tipo. Mejor lo voy a... Contesta. Ahora. Pero, mi amor. Es ella, ¿verdad? Fue mala idea traerte a la casa, Bruno. Coge tus cosas. No, un momentito. Tranquila, tranquila. Te voy a demostrar que esa muchacha no significa nada para mí. Aló. Aló, mi amor. ¿Dónde estás? En mi casa. Con mi esposa. ¿Esposa? Pero, Bruni, mi amor. También me prometiste que nunca más ibas a regresar con esa mujer. Mira, muchachita. Lo que pasó entre tú y yo se acabó. Finito. Caput. Yo amo a mi esposa Francesca. Y no pienso volver a dejarla por nada ni por nadie en este mundo. Así que, adiós. ¿Y? ¿Contenta? ¿Qué te dijo? Tenías razón, Peter. Bruno. Bruno me dejó. Tú. Yo. No. 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 ¡Gracias!